Hola, espero que estén bien, este aviso lo hago porque tengo un proyecto entre manos llamado El amor es inesperado, es una historia creada por mi gloom, aún está en desarrollo así que no les puedo dar muchos detalles sobre esta y en cuanto a lo de que subo un video es porque pudim me surgió la oportunidad eso es todo creo que tendrán que esperar hasta que tenga una laptop ya estoy trabajando pero el dinero que me dan lo utilizaré para mis clases de violín y cuando ya aprenda el dinero que guarde lo usaré para comprar mi computadora pero no se impacienten por favor bueno eso sería todo, así una última cosa más voy a crear o una fan historia o una teoría sobre el origen de Chinkalavera veré cuál es la que podría ser mejor sé que solo es un personaje, pero sin pasado más bien sin que nosotros sepamos nada de él y me entro la curiosidad así que veré qué es lo que le haría a este personaje pero bueno esos serían todos los anuncios de mi canal cuídense mucho y les agradezco por ver mis videos suscribirse y compartir mis videos bueno adiós